Tu cuerpo habla, el estrés te está matando, tu cuerpo te habla de una manera y es que se va ensanchando, te vas engordando, te vas enfermando y el cuerpo te está diciendo, por favor, préstame atención. Es más, te está gritando, te está gritando porque el estrés tiene mucho que ver con el metabolismo y el sistema digestivo. Hola Lupita, ¿cómo estás? Gracias. Hola Fernando, hola Diego, hola Jesús, Rafael, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la otra parte que habíamos hablado, digamos, a ver, el estrés. Este, yo creo que es que esta cámara, bueno, hoy estoy haciendo el video desde, desde la cámara de la computadora y creo que no lo puedo voltear para mostrarles el, hola, buenos días, aquí viéndote en compañía de la familia. Ah, bueno, entonces no voy a decir palabras. Gracias Lupita por hacerme la aclaración. Cero palabras, María Inédita, porque la familia de Lupita me está viendo y Lupita ve una persona muy decente que no dice palabras. Bueno, vamos a ver, el estrés tiene que ver con el metabolismo. Entonces, el metabolismo y el sistema digestivo. Ayer habíamos hablado de que los alimentos se descomponen en moléculas simples. ¿Y qué son moléculas simples? Las moléculas simples son todo lo que son carbohidratos, todo lo que son proteínas y todo lo que son grasas, el cuerpo las convierte en glucosa, que es lo mismo que el azúcar, los aminoácidos, que son lo mismo que las proteínas, todo lo que es carne, todo lo que tiene que ver con las proteínas y los ácidos grasos y el glicerol. Todo esto sucede gracias a que nuestro sistema, nuestro cuerpo es un, en el aparato digestivo, es como un procesador de alimentos y él es una maquinita, hace un trabajo, hace un trabajo y ese trabajo gracias a unas enzimas y a una unión de unas sustancias químicas. Entonces, él absorbe todas esas, digamos, todas esas moléculas simples y la lleva a nuestro organismo, a nuestras células, por medio del torrente sanguíneo, por medio de la sangre, o sea, que todas estas venitas tienen todas las proteínas, todas las glucosas y todos los aminoácidos que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Que las células, como es un sistema tan inteligente, dice, bueno, hay unas que me van a servir y son las que vamos a poner en la sangre de María Inmelda para que le dé un buen funcionamiento a su cuerpo. Pero las otras que no somos capaces de procesar, porque como María Inmelda vive en un alto sentido, en un alto grado de estrés y como ella vive en peligro y ella todo lo que ve, lo ve como una amenaza, nuestro aparato digestivo no puede trabajar muy bien. El aparato digestivo dice, María Inmelda está en peligro y yo no puedo trabajar mucho. Entonces, él hace un trabajo, digamos, mínimo y las otras partes de las células que no procesa en la sangre, entonces él las va acumulando. Entonces, ¿qué hace? Coge las grasas, más el glicerol, más los ácidos grasos y los convierte en triglicéridos. Bueno, hasta ahí íbamos ayer. Ayer me dijo alguien, voy a buscar aquí, triglicéridos. Triglicéridos. Se puede decir, esto se llama estrés. Aquí acabé de tener estrés. Me acabé de dar cuenta que me estreso, porque mi papá me dice que me ve y hace bulla. Ok, papá. Te voy a mermar el volumen. Hay un estrés. Oh, my God. Tranquila, María Inmelda, que eso no es un animal feroz. Es triglicéridos. Triglicéridos. Mira, Lupita, hay una parte donde yo, en la información que tomé, fue de un libro, de un PDF que habla del estrés y ellos dicen que se llama, denme un segundo, voy a confirmar la palabra porque María Inmelda quiere aprender cómo se dice correctamente. Denme un minuto que es que tengo aquí el PDF. ¿Dónde está el PDF? Entonces dice, cosas que le estresan a María Inmelda. No encuentra las cosas. Ok, tranquila, que nadie la va a regañar. Tranquila. Tranquila. Respire profundo. Respire profundo. Tranquila. Ya encontré el PDF. Tranquila, María Inmelda, nadie te está acosando. Todo está bien. Todo está perfecto. No hay ningún problema. No hay una amenaza. Tranquila. Todos estamos aprendiendo. No te van a regañar. Aquí no hay ningún animal que me va a comer. Lupita es muy paciente. Lupita me tiene paciencia. Ok. Voy a leer las palabras técnicas del PDF, que es un PDF, es un PDF científico. Dice. ¿Qué? 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 El cloncadágeno, la respuesta, el colesterol, que se axida en la arteriosclorosis, la respuesta del estrés es demasiado frecuente, aumenta la presión cardíaca y la presión arterial. Las investigaciones. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde yo puse eso? ¿Sí ve que no lo encuentro? ¿Dice glucotocorto? ¡Oh, my God! qué nombres más raros glucorticoides el estrés durante la exposición los alimentos se suprimen, los nutrientes reponer mira no lo encuentro usted sí puede creer no encuentro de dónde saqué yo la palabra ok glucocorticoides glucanón genera degregación y glucanón ay no qué nombres más raros bueno en fin le debo si es triglicéridos o si es triglicéridos yo tengo aquí triglicéridos y triglicéridos busqué también en el triglicéridos síntomas de los triglicéridos ok triglicéridos 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 listo voy a dejarlo triglicéridos triglicéridos ok triglicéridos pongámoslo así triglicéridos triglicéridos ok qué son los triglicéridos triglicéridos los triglicéridos los triglicéridos son unas sustancias que son como una digamos son unas grasas que se quedan en las venas entonces en las venas si hay unos unos puntitos de grasa que son las grasas que el aparato digestivo no alcanza a digerir no utiliza porque resulta que como yo estaba en estado de estrés un estrés muy alto el aparato digestivo se me consume se me perdón no se me consume se queda quieto no se mueve porque el organismo está preocupado por mantenerme a mí viva en supervivencia por ejemplo ahorita me dio estrés porque no encontraba la palabra triglicéridos y como tengo un problema que se llama perfeccionismo y porque tengo un problema que yo quisiera ser la mujer perfecta la superwoman la que resuelve todos los problemas y como se equivocó en una palabra yo tengo un programa que se llama María Imelda Pau Pau así no se dice eso está malo y como a mí siempre me botaban las hojas triglicéridos no se dice repita la palabra 50 veces y hasta que no la diga correctamente no vuelve ese es mi programa así me educaron cuando yo estaba niña fue bueno o fue malo fue porque gracias a eso soy quien soy pero esa castigo que me daban cuando yo era niña a la edad de los 7 años yo lo hago de manera inconsciente y cuando siento que me equivoco y cuando siento que hay algo que no está correcto inmediatamente eso para mí es como ¡ay! uno oh my god no se dice no se dice triglicéridos se dice triglicéridos pero dentro de mí hay un programa que dice no es así inmediatamente me estreso mi cerebro rectiliano ve eso como una amenaza ve eso como un problema grande y entro en grado de estrés ¿y qué hago? suprimo la parte digestiva suprimo mi metabolismo y genero más partículas de colesterol malo que se asocia a las placas arterioesclerosicas oh my god LD o colesterol malo que se asocia a las placas arterioesclerosicas que nombre tan maluco no entiendo nada pero el punto es que eso te da puntos de grasa en la sangre punto no me voy a enredar con esos nombres que a mí me complican y que me estresan más de lo normal entonces simplemente dejémoslo empiezas a darte empiezas a generar enfermedades cardiovasculares o sea que las arterias se me van tapando y entonces la sangre no tiene un buen flujo para transportarse por el cuerpo y voy a presentar problemas en la obstrucción de las arterias y eso me genera un problema que se llama problemas cardiovasculares también afecta el hígado y también afecta el páncreas como así Marimelda todo eso afecta el estrés sí sí el estrés afecta el metabolismo y el sistema digestivo y hace todo un proceso en tu cuerpo te afecta el hígado te afecta el páncreas te afecta todo el cuerpo entonces es importante o no es importante aprender a gestionar el estrés pero para yo poder aprender a gestionar el estrés yo debo de ponerme a estudiar que es lo que estamos nosotras haciendo aquí estamos estudiando estamos aprendiendo sobre nuestro cuerpo y no nos estamos dando latigazos como Merchi decía en estos días Marimelda Merci me decía y me decía Marimelda es que yo tengo la culpa es que yo no soy muy juiciosa es que me descuidé no es que no sabíamos yo no sabía yo pensé que era la comida pero no es solo la comida además de que como grasas además que como productos altos sin colesterol además que como frituras que como mayonesa además me estreso entonces le estoy echando por un lado el estrés y por el otro lado demasiada comida con grasas a mi cuerpo y él no alcanza a almacenar y a procesar todas esas moléculas simples entonces ¿qué pasa? que al hígado en el hígado hay otro o digamos otra maquinita que transforma el exceso de calorías provenientes de entonces como yo adicional al estrés como muchas harinas muchos azúcares entonces el hígado procesa eso es una maquinita que también tiene una producción y produce trigliceríos así lo escribí porque así lo encontré o sea esa parte yo la escribí porque la encontré de un de un de un PDF que está especializado en en lo que es el estrés el metabolismo y el sistema digestivo entonces ¿qué hace? eso se convierte en colesterol y se transporta en la sangre ¿y dónde tengo yo sangre? ¿tengo sangre en una sola parte de mi cuerpo? no que yo sepa yo tengo sangre hasta usted pincha este dedito y me sale sangre o sea que la sangre está llena de grasas ok entonces y bueno y a mí ¿qué putas? y ya se me salió la palabra Lupita dígale a su familia que yo no soy grosera que es que tengo a alguien dentro de mí que dice palabras de manera inconsciente por favor me excusas con la con la familia entonces yo ¿para qué quiero saber eso? a ver Lupita ¿para qué quieres saber qué es eso? ¿para qué? lo que pasa es que mi cerebro si el médico me explicara de esta manera lo que es es el estrés pero no el médico no tiene tiempo porque el médico maneja muchos números en una cama en un hospital y es tanta la enfermedad del estrés que no hay tiempo para explicar entonces ¿qué me toca? bueno para eso tengo a Google busco ¿qué es triglicéridos? ¿qué es triglicéridos? ¿qué es triglicéridos? y ahí mismo encuentro ok ahí para eso está Wikipedia ok para eso está Google y busco y hago mi propio resumen y se los explico a ustedes porque cuando yo explico aprendo esa es mi función entonces ¿cuáles son los síntomas de tener los triglicéridos triglicéridos o triglicéridos altos? los síntomas son que dan más ganas de comer y entonces nosotros pensamos que es que somos muy indisciplinados y que somos que comemos al escondido los dulces porque pensamos que alguien nos va a regañar y enseguida nos metemos culpa y activamos otra vez el mecanismo y entonces resulta que eso al sistema le dan más ganas de comer no es que usted no sea disciplinada no es que usted sea una niña mala no es que usted es una niña desobediente no es que usted sea terca como una mula no es que usted está dentro de su organismo eso que el hígado produce es como que necesita como una adicción que te pide dulce y uno es yo no entiendo después de un momento de estrés inmediatamente uno es como hay que arricar un dulcecito claro tu cuerpo lo pide pero se necesita mucha fuerza de voluntad pero para que necesito yo como hago yo para entender eso entonces yo voy y me escondo me meto debajo de la cobija me meto debajo y como dulces al escondido pero de quien es porque no aprendo a a gestionar mi estrés no aprendo a a darme cuenta en este momentico haciendo este video ya me he estresado cuatro veces o sea que yo soy una adicta al estrés me auto estreso me autoprogramo para que me dé estrés porque soy una adicta a esas sustancias que son las hormonas del estrés que son adrenalina y cortisol y ese adrenalina y cortisol para mi aparato digestivo y como lo para entonces el hígado transforma el exceso de calorías provenientes de azúcar y harinas en triglicerios entonces eso en que se convierte en sangre y se convierte en colesterol en mi sangre y entonces eso que me da más ganas de comer me aumenta la grasa en el abdomen ah ya entiendo porque era que tenía esa grasa en el abdomen y yo decía pero si yo me operé a él yo fui a Colombia y me saqué toda la grasa con una liposucción y yo me quedé hasta costillas conozco gente que se quita las costillas hay gente que va y se hace 50 mil operaciones y después se descuidan y se vuelven y se engordan se quitan la grasa con una liposucción y le absorben toda la grasa pero no le explican que el problema es el estrés claro es que esto es un negociazo claro 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 pero no o sea Marimelda cascume cascume Marimelda cascume entonces yo me puedo operar 50 mil veces me puedo ir para Colombia sacarme toda la grasa y luego vengo y como no soy capaz de controlar el estrés porque soy perfeccionista porque tengo un programa de que no puedo equivocarme porque aquí decía triglicerios y como no es triglicerios sino triglicerios entonces entonces inmediatamente tengo un programa que dice eso está malo eso no se escribe así me repite la tarea y me hace 10 planas hasta que se lo aprenda eso fue lo que yo aprendí entonces claro cada vez que yo me equivoco cada vez que yo cometo un error cada vez que yo hago algo que yo creo que no o sea yo creí que hice lo mejor pero me equivoqué entonces sale el programa y me hace esto porque las memorias son sagradas y porque activo un programa que yo tengo ancestral y voy y llamo a todos mis abuelas y voy y llamo a todos mis abuelos y voy y llamo a toda mi familia porque el perfeccionista es un problema ancestral pero yo como no tengo idea de que eso era así yo me estreso pero es que yo no sabía que yo que yo era así entonces eso que me da me aumenta la grasa en el estómago y cada vez que me miro en el espejo me paro y yo digo oh my god que es esta barriga no me gusta y entonces me miro derecha y me miro redonda y me miro que se me acumula la grasa en los brazos y que la ropa ya no me sirve y que compro cada vez ropa más ancha y cada vez aumentan más mis brazos y cada vez aumenta más mi estómago y cada vez aumentan más las piernas porque las piernas se ponen aquí gruesas y cuando menos piensa yo estoy como una marranita gordita que ya ni quiero volver a mirar la ropa cuando se supone que me operé que quedé como una mamacita sabiendo que el problema y la raíz del problema es otro enseguida me miro en el espejo y yo digo ay que gorda me engordé horrible que gorda tan fea y sabes que estoy generando me estoy diciendo fea me estoy criticando me estoy maltratando porque nadie me critica tanto como yo me critico cuando me espero cuando me miro al espejo y sabes que generas otra vez estrés vuelve y activa la máquina de la adrenalina y el cortisol y sabes que vuelve y te da ganas de dulce y sabes que vuelves a hacer generas más grasa en las venas y entonces después te acuestas y no puedes dormir porque te da insomnio y te despiertas a las 3 de la mañana y adivina que haces pregúntele a mi papá que hace por la mañana cuando se despierta por la noche va y coge cinco panes pero yo no estoy contando nada de los secretos de mi papá le encanta le encanta el pan y cuando usted menos piensa se levantan por la noche y abren la cena y eso es cogiendo un pedacito de pan cogiendo un dulce al escondido para que nadie los vea porque lo hace todo al escondido para que nadie los vea hay mentiras de quien te estás escondiendo y enseguida te da retención de líquidos enseguida te da retención de líquidos y enseguida te da una cosa que se llama irritación te vuelves tan irritable tan irritable que no te provoca ni que el perro te mire porque el perro te mira y no hay que me está mirando irritación que es irritación sabes que te da te da aburrimiento te da desasosiego te da nerviosismo te da agitación te da amargura te da rudeza te da rabia te da despecho te da picazón te da cólera te da enfado te da rabia y enseguida volvés y generás lo mismo de lo mismo de lo mismo de lo mismo y te vuelves una máquina que te está matando tu cuerpo habla el estrés te está matando ¿a quién se lo estás diciendo Marimeida? a mí misma conmigo misma para mí misma porque es que esto es un grave problema el 80% de la comunidad está gorda y él y él y estaba mirando el índice más y esto te lleva a la depresión porque la rabia te da furia te queda te da exaltación y eso todo eso alto grado de estrés cuando ya baja el estrés quedas en un estado de depresión que mañana vamos a hablar de eso hoy solamente me enfoqué en esta palabrita que se llama trigliceridos oh my god casi no lo aprendo a hablar es como pedirle a un pez que se trepe en un árbol todos somos un genio pero claro como yo no soy médica entonces yo ya me estoy regañando si estoy desaprendiendo entonces vuelvo y activo el mismo programa entonces hasta aquí solamente hemos visto miren hoy vimos esta parte que son los trigliceridos mañana vamos a ver cómo afecta el apetito porque porque la verdad es demasiada información y también vamos a asociar con las emociones porque precisamente de eso estamos trabajando entonces resulta que esta parte de nuestro organismo que es el sistema digestivo cada parte del organismo significa algo a nivel emocional y resulta que el sistema digestivo tiene que ver con todas las emociones de la familia como así marimelda si tiene que ver con las emociones de la familia tiene que ver con el clan familiar y tiene que ver con nuestros ancestros y todo esto entonces se va juntando porque estamos hablando de que no somos capaces de hacernos cargo de nuestra vida es como no soy capaz de comerme este problema tengo un problema con el exterior tengo un problema porque todo me estresa quiero huir quiero veo todo en mi vida es como una amenaza yo estoy en el momento de que todo lo que se me todo lo que veo es una amenaza todo todo lo que me sucede es un ataque y una persona así se convierte en paranoica ¿qué aprendiste hoy? cuéntame ¿qué aprendiste hoy? porque yo aprendí mucho primero aprendí que me estreso por todo oh my god y me decía una amiga esta semana Marimeida yo pensé que usted no se estresaba yo de todo pensé menos que usted se estresaba mentira soy muy estresada tengo alto grado de estrés solamente que yo no me había dado cuenta que yo era estresada solamente yo veía que yo me hinchaba y que mi cuerpo cada día estaba más gordo y me asusté cuando me vi tan gorda pero yo no sabía que era por efecto del estrés entonces por eso me puse a estudiar la raíz de los problemas y dejé de enfocarme en buscar cosas en el exterior porque las cosas en el exterior son pasajeras más dije no sabes que me voy a estudiar bueno cuéntame qué aprendiste hoy yo voy a ver qué aprendí hoy a ver qué aprendimos hoy qué aprendiste hoy ok voy a aprender el cuerpo hoy aprendí ah y qué día es hoy hoy qué día es hoy es el día número 27 ay compré algo que ahorita les voy a mostrar primero voy a terminar el tema y ya les voy a decir hoy es el día número qué 27 del reto de 45 días con María Inelda cardona.com listo ok bueno entonces vamos a mirar qué aprendiste hoy María Inelda hoy qué aprendí Lupita qué aprendiste hoy bueno yo voy a leer lo que me escribieron hola Diego cómo estás Diego cuéntame qué aprendiste hoy Leonardo Ortiz Cardona cuéntame qué aprendiste hola mi Lupita hermosa cómo estás hola Andrea Andreita hola cómo estás mi prima mi prima hermosa qué gusto Jorge Luis González es triglicéridos oh my god el cuerpo habla el estrés te está matando listo qué aprendí hoy hoy qué aprendí bueno primero aprendí que la palabra como está aquí en el triglicéridos triglicéridos altos triglicéridos 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 listo listo aprendí se llama los triglicéridos listo ya aprendí todos los días aprendo me encanta síntomas síntomas de los triglicéridos altos los niveles elevados de triglicéridos nos producen síntomas y sus manifestaciones se evidencian cuando ya se han ya se han hecho importantes daños de la salud sobrepeso entonces qué hacen los triglicéridos eso es muy importante qué hace el triglicéridos entonces cuáles son los efectos enfermedad subo de peso sube de peso aprendí que el hígado aprendí que el hígado produce también más colesterol a lo que usted no lo no usa entonces se le produce más colesterol otra cosa una cosa importante resulta que en la medida en que vamos aumentando de edad entonces yo tengo 50 años como yo tengo un nivel alto de estrés en la medida en que van aumentando los años va aumentando oh my god se eleva los triglicéridos los triglicéridos se elevan con el paso de los años claro no es lo mismo una muchacha de 20 años que es mi hija mi hijo Santiago a a decir María Imelda que ya tiene 50 años o sea voy a seguir con 50 hasta que cumpla 60 ok en febrero cumplo años pero yo me voy a quedar en 50 entonces resulta que en la medida en que vamos cumpliendo años el metabolismo se hace un poquito más lento porque no tiene la misma capacidad de quemar calorías y adicional estamos digamos en las mujeres estamos en una época que se llama la menopausia y es más lento su metabolismo wow tantas cosas ok que enfermedades da el hipertiroidismo la diabetes resistencia la insulina la insulina enfermedades renales wow la menopausia en las mujeres también es un factor que contribuye al incremento aproximadamente el 30% de las mujeres que han tenido menopausia tienen triglicéridos altos lupitas vos sabías eso oh man qué cosa hoy sí estoy aprendiendo mucho claro me hicieron un examen en estos días que yo fui al médico precisamente porque tengo menopausia y porque tengo pues aumenté de peso y yo me hicieron un examen y me dijeron si marime usted tiene el colesterol alto y yo pero o sea realmente de comer mucha mucha grasa tampoco soy de comer mucha mucha grasa pero yo dije seguro eso fue la mayonesa entonces aquí hay un punto importante cerebro educado es un cerebro agradecido ay tan lindo mi cerebro mi cerebro es hermoso entonces yo que aprendí hoy aprendí que la menopausia en las mujeres la menopausia en las mujeres también es un factor que influye que contribuye al incremento aproximadamente el 30% oh my god de las mujeres que han tenido menopausia tiene los triglicéridos más altos wow ay no me y también tiene factores hereditarios en algunos casos los niveles elevados de triglicéridos se dan en personas de una misma familia es que les dije ahorita que tenía que ver con los lazos familiares entonces también tiene que ver con los lazos familiares o sea que eso tiene que ver con factores hereditarios oh no mejor dicho wow bueno y eso que da da de todo aumento de la grasa abdominal ya lo dijimos que nos va aumentando la grasa abdominal entonces va aumentando la grasa que más da aumento de grasa abdominal que más aprendí que más aprendí oh que me da más ansiedad de comer dulces ay no 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 puede ser ansiedad de comer dulces qué más aprendí aprendí ay aprendí qué más me da qué más me da ay aprendí qué me da insomnio qué más aprendí ay imagínate que hay retención de líquidos oh my god oh my god retención de líquidos qué más aprendí hasta dolores de cabeza oh oh my god quién tiene migraña dolores de cabeza retención de líquidos colesterol alto que es lo que estamos hablando el colesterol alto los triglicéridos es igual a tener el colesterol alto bueno hay muchas más cosas aumento de la grasa abdominal ansiedad de comer dulces insomnio retención de líquidos dolores de cabeza bueno qué más aprendiste bueno vamos a ver qué aprendieron hola adriana hola cómo estás adriana sí no me imagino lupita sí porque hoy es sábado antes antes estás porque normalmente los sábados yo sé que los sábados son familiares bueno qué aprendí yo aprendí muchísimo mira esto fue lo que yo aprendí hoy ustedes ven esto al revés o al derecho cómo lo ven en la semana número 5 del reto de 45 días con María Imelda aprendí que el cuerpo habla que el estrés te está matando este es mi resumen esto es lo que yo aprendí hoy voy a terminar y después les cuento algo que vamos a hacer entonces yo aprendí que el cuerpo habla que el estrés me está matando y que cuando estoy en estrés los triglicéridos que es igual al colesterol alto me genera me genera una enfermedad que me sube de peso que mi hígado produce más colesterol todavía de acuerdo a todas las harinas y dulces que me dé aprendí que a la edad de los 50 esto es a la edad a la edad de los 50 las mujeres sufrimos más se nos cae el pelo se nos cae la barriga se nos cae todo mujeres no nos lleguemos a los 50 mejor la mentira es que pecado antes esto es un regalo de Dios ok a la edad de los 50 el estrés los triglicerios se elevan con el paso de los años aprendí que la menopausia en las mujeres también es un factor que contribuye al incremento aproximadamente el 30% o sea que tengo una sobreproducción y fuera de eso si como grasa y fuera de eso si como harinas y fuera de eso si como dulce y afuera de eso si como mucho pan entonces más se me aumentan los triglicerios oh my god y entonces también tiene que ver con los lazos familiares también tiene que ver con factores hereditarios y entonces eso que hace se me aumenta la grasa abdominal merci entonces tu problema no es solamente que tú eres muy descuidada por favor no se me den pela que es que a veces nos damos pela que a veces nos castigamos y a veces decimos ay es que soy tan indisciplinada no esto es un problema más grave te da ansiedad de comer más dulces te da insomnio te da retención de líquido te da dolores de cabeza agrandamiento del hígado ah también te da acné bueno bueno a mí me dio tanto cuando tenía 15 20 años que ya no me da pero hay veces nos dan y a veces uno dice yo me entiendo porque tengo unos barritos tengo barritos de quinceañera y yo ya con 50 años yo no entiendo porque me dan barros y claro es eso la suerte que la piel si la tengo mejor bueno durante el digamos en el transcurso del resto de los 45 días vamos a ir aprendiendo cómo mejorar estos niveles cómo bajar los niveles de de triglicéridos vamos a ir aprendiendo qué hay que hacer digámoslo uno de ellos es lógicamente la alimentación saludable por ahí encontré que el alcohol también te sube los triglicéridos las grasas los carbohidratos los azúcares la confitería las galletas entonces una de las cosas que me encontré es debajo del video les voy a colocar a ver yo se los voy a colocar no arriba del video hay un link que dice descarga los secretos para subir los niveles de energía ahí hay 10 cosas y yo también aquí abajo del video les voy a colocar para que descarguen 10 cosas que ustedes pueden hacer para mejorar esos niveles de estrés que eso también está aquí en mi libro las personas que tengan el libro por favor se los voy a decir dónde está lo que pasa es que yo no lo había visto desde la perspectiva cuando escribí el libro yo no había visto que el estrés tenía tanto problema yo lo vi como otro problema desde el punto de vista de conectar la mente con el corazón pero ahora que mi cuerpo me está hablando me dijo María Imelda el futuro tiene que ver con el estrés porque el estrés es a corto plazo y el futuro es a largo plazo entonces si usted vive en estado de estrés que es a corto plazo usted no tiene tiempo de generar un futuro entonces para los que ya tienen el libro que yo sé que lo tienen en sus casas pero que porque viven tan ocupados los entiendo no han leído el libro aquí hay en la página 80 hay 10 herramientas para subir los niveles de dopamina noradrenalina serotonina melatonina y todo lo que termina en INA y que ustedes pueden practicar para que ustedes realmente puedan hacer un cambio en sus vidas porque realmente hasta esta que tienen que consumir y todo eso bueno los dejo mañana nos vemos esto fue lo que yo aprendí hoy todos los días aprendo mucho y ya he terminado bueno voy a leer lo que me escribieron vamos a leer que se hizo lo que me escribieron mira no encuentro lo que me escribieron ve que raro es que con esta computadora no sé qué le pasa no encuentro no sé cómo qué se me perdió ok bueno hola Adriana hola Andreita cómo estás qué gusto saludarte hola buenos días aquí viéndote en compañía de la familia hola cómo estás Diego hola bueno no la verdad es que no alcanzo a leer los comentarios no sé cómo no sé qué hice yo acá si me pusieron más comentarios de todas maneras si estás viendo el video en grabación entonces colócame los comentarios y descarga también esas esos 10 10 cosas para subir los niveles de energía que es lo mismo para hacer gestionar el estrés y mañana continuaremos con esta parte del estrés porque me parece que yo no puedo trascender yo no puedo pasar a otro nivel si no soy capaz de gestionar el estrés si yo no soy capaz de gestionar mis emociones no puedo pasar de nivel o sea no se vista que no va bueno ya esa parte la terminé muchas gracias mañana nos vemos y mañana vamos a seguir hablando de esta otra parte que tiene que ver con el estrés y el sistema del metabolismo que es esta parte que es el cómo afecta el apetito esta parte vamos a ver esta parte cómo afecta el apetito el estrés y vamos a ver eso y otra cosa que les iba a decir bueno mañana se lo digo porque ya tengo que tengo que salir no me da ya no me da más tiempo bueno nos vemos mañana con la ayuda de Dios hasta luego chao ayúdame a compartir yo creo que hoy no compartí el video hoy no compartí ay que no yo no lo compartí no me digas no me diga Marimelda que no compartió el video ah bueno mañana nos vemos chao y Gracias.